Hey, 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 bienvenidos a Galo presenta y una nueva aventura en Minecraft Esta vez les vamos a traer como instalar estos mods, amigos, super épicos, super mamalones Y la aplicación, cual es la aplicación para poderlos bajar y ustedes se pasen una tarde inolvidable Y hagan un mundo en supervivencia super increíble Miren, estos son los mods que traemos Tenemos este, eh, bendicador, amigos Aquí tenemos un evocador, eh, super monstruoso También tenemos un ahogado A poco no dan miedo También tenemos un posilánime Mamalonsísimo Un puerco zombie Un puerco zombie Un pigman Hay un pigman chiquillo Pero hay de todos un pigman grande Se me hace que ese nos va a agarrar a chorizazos Porque miren donde trae la espada Pero bueno También tenemos un zombie normal, amigos Con espada super chetada Un esqueleto de Wither Super mamalón Y por último Y no menos importante Un ghost Un mega ghost Miren nada más A poco no se les antoja Instalarlo para que se la pasen a toda madre Bueno amigos Estos son Apenas algunos Hay mucho más, amigos Muchos más Bueno amigos Yo les voy a mostrar en el siguiente video Como instalar Estos mods Bueno, nos vemos en un momento Bueno amigos Tenemos que meternos a la Play Store Después de estar en la Play Store Vamos a buscar la palabra Mod Master Ya que hemos Buscado Mod Master Vamos a deslizar hacia la parte inferior Y vamos a buscar una que diga Mod Master Con una carita de Creeper, amigos Es esa, exactamente Bueno amigos Ya que le hemos dado click Vamos a instalar esta aplicación Que está increíble Está super genial, amigos Se la recomiendo 100% Hay Muchos 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 Mods Pero esta vez nada más Nos vamos a enfocar A lo que es el De criaturas Mutantes Bueno amigos También algo muy importante Que les quiero decir, amigos Es que Debe ser 100% original No beta Bueno amigos Vamos a abrir Vamos a abrir El Mod Master Bueno, ya que le damos a abrir Vamos a esperarnos un momento más Y lo que les decía, amigos Tiene que ser 100% original No debe ser pirata No debe ser beta Porque si no No se va a descargar El pack de texturas, amigos Ni los mods Bueno amigos Ya que hemos aclarado eso Vamos a esperarnos un momento Bueno, ya nos salió la carita de Creeper Ya alrededor de unos 5 segundos Bueno amigos Ya que se haya abierto la aplicación Vamos a esperarnos un momento Para que No se nos trabe tanto Bueno, vamos a irnos a Search A la búsqueda Ahí en Search, amigos Vamos a buscar Lo que es Mutant Con la palabra Mutant Bueno Ya que la hemos encontrado Le vamos a dar click Lo buscamos Vamos a deslizar hacia la parte inferior Y vamos a buscar La que dice Mutant Creatures Ahí le vamos a dar click, amigos Y nos va a aparecer Esta pantalla Que dice Descargar Bueno amigos Le vamos a dar Descargar Y después Permitir Addams Vamos a esperarnos un momento Después de algunos clicks Porque si Se dan como unos 2 o 3 Clicks En descargar Para que te aparezca La siguiente Que es Descargando Ya que se esté descargando Amigos Vamos a esperarnos Un momento más Alrededor de unos 40 segundos Salvo mucho Y este Les quería decir Amigos también Que los invito A que Vean mis demás Mis demás videos Que están con madre Que son las semillas Amigos Eso los hago Con todo el cariño Para ustedes Para que ustedes Pasen nuevas aventuras Y la pasen a toda madre Y esta nueva serie De mutantes Que va a estar genial Va a estar a toda madre Bueno amigos Ya que estamos aquí Amigos Ya no tarda En descargarse Y nos va a aparecer La palabra De instalar Bueno Bueno amigos Ahora le vamos a dar Instalar Y le vamos a dar click Ya que le hayamos Dado click Amigos Nos va a arrojar A lo que es Nuestro Minecraft A nuestra Aplicación de Minecraft Y nos vamos a esperar Un momento A que se cargue Amigos Eso quiere decir Que todo se está haciendo Correctamente Y a toda madre Bueno Nos esperamos un momento Y En cualquier momento Ya nos va a aparecer Lo que es Este Nuestra plantilla O sea Nuestro inicio Y nuestro monito Bueno Ahora si Ya que nos ha aparecido Todo amigos En la parte superior Nos va a aparecer La siguiente Leyenda que dice Importación iniciada Ya que estamos ahí Ya nos va a empezar A arrojar todo Mutants De ahí De ahí nos vamos a Paquete de recursos Aquí lo tenemos Es el que tiene La poción Y el creeper Y nos vamos a Packs de comportamiento Igual Tienen la misma Bueno amigos Espero que se le haya Pasado a toda madre Y yo sin nada Más que decir Me despido De ustedes Y nos vemos En el próximo Gameplay Bye 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 Bye